Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo es, más que vencido es Más que vencido es ser Cristo es, mucho más Más que vencido es ser Cómo puedo hacer lo que Dios me pide que haga Yo quiero cumplir el propósito de Dios Yo siento que si hago lo que Dios quiere que yo haga Voy a tener una vida plena Pero no sabe, no entiende, está confundida Y en las tres entregas que hemos tenido Está la tercera y última Hemos hablado de que Dios expresa claramente Su voluntad para con nosotros en la palabra de Dios Claramente Habla por ejemplo que su voluntad es que todos reciban a Cristo Que su voluntad es que pregonemos este mensaje de salvación Que su voluntad es que seamos llenos del Espíritu Santo Que su voluntad es que nos santifiquemos Que su voluntad es que seamos humildes Tal y cual así dice Entonces estamos estudiando Todas aquellas voluntades generales Puntuales Para cada persona que quiera hacer la voluntad de Dios Y cuando cumplamos estas voluntades puntuales Recibir a Cristo Vivir una vida de fe De santificación De amor a Dios Entonces Entramos en una comunión con Dios Tan intensa Tan fuerte Tan íntima Que literalmente Como hemos puesto algún ejemplo Tenemos los pensamientos de Dios Porque la Biblia dice Tenemos la mente de Cristo Y ahí podemos entender Que Dios quiere me caso no con alguien Qué negocios hago Dónde voy a vivir Y en todas las cosas Hasta más rutinarias de la vida Hoy vamos a llegar al punto Al clima de estos mensajes Donde vamos a entender Cómo saber la voluntad de Dios para nuestras vidas Yo espero que puedas recibirlo Porque entenderlo lo vas a entender Es muy sencillo Muy claro y muy práctico Recibirlo Abre tu corazón Y que Dios te dé entendimiento Este mensaje Esta serie de mensajes que estoy dando Para mí es sumamente importante Porque creo que ofrece Todas las respuestas necesarias Para que de una vez por todas Entendamos de manera práctica Cómo saber la voluntad de Dios Hemos hablado en la primera entrega De la voluntad general de Dios Y en la segunda también En la primera fundamentalmente De que la voluntad de Dios Es que todos seamos salvos Que prediquemos la palabra de Dios Y que seamos llenos del Espíritu Santo En la segunda entrega hablamos de Todas las características De una persona llena del Espíritu Santo Y hoy Quiero seguir hablando De algunas otras voluntades Generales de Dios Que si las cumplimos Podemos decir que estamos Caminando en su voluntad Y van a ver el cierre Que le vamos a dar Muy revelador A todo esto que estamos aprendiendo Es importante que entendamos Que cuando cumplimos La voluntad de Dios Claramente revelado O sea lo que está aquí Claramente lo que hemos aprendido En la primera y segunda entrega Y lo que vamos a aprender hoy Que se refiere a sus voluntades Generales para todos sus hijos Para todos los seres humanos El mundo Podemos llegar a una etapa De madurez y comunión con Dios Que nos permita vivir En su voluntad Aún en las cuestiones Más puntuales y personales Que nosotros podamos estar viviendo Con quien me caso Donde me mudo Que compro Viajo o no Esto es un principio fundamental Y les digo Sin cumplir las voluntades Generales de Dios No podremos comprender Las particulares Por no estar en obediencia Y por no estar en dependencia Te repito de vuelta Esto es un principio espiritual Y me parece muy coherente Muy claro Hay que buscar una revelación especial Para entenderla Cualquier persona Aún no creyente Puede entender que es lógico Sin cumplir Las voluntades generales De Dios No podremos comprender Las particulares Por no estar en obediencia Y en dependencia Sería largo Recordar nuevamente Todos los detalles Fundamentales De lo que hablamos En los primeros mensajes Pero yo les ruego Que lo lean O que lo escuchen Porque está a disposición De ustedes En las redes sociales ¿Cómo saber la voluntad De Dios? Uno Dos Y hoy el tercero Hablamos de que la voluntad De Dios Es la salvación De las personas Que los salvos Pregonen El mensaje Que seamos llenos El Espíritu Santo Y esta llenura Desembocaría En un efecto Dominó En una vida Que agrada a Dios Una vida De gratitud Una vida De amor Una vida De obediencia Una vida De fidelidad Una vida De dominio Propio Una vida De alabanza Y hay Algunas otras Voluntades generales Que es preciso Que nosotros Entendamos Para purificarnos En esas áreas Y así Eliminar Todo obstáculo Que impida Que oigamos La voz de Dios Cuando nos quiere direccionar En esto te quiero usar Aquell Puede ser tu amigo Cuidado con aquel vecino Con esta mujer Te has casado Con aquel varón Juntos van a emprender Este proyecto En tu matrimonio Para todas esas voces Escuchar De Dios Tan puntuales Que tanto queremos saber Necesitamos Oír primero Su voz general Y vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4, 3 Y vamos a dejar abierto La Biblia un ratito ahí Porque vamos a estudiar Dos, tres principios Que encontramos Primera De Tesalonicenses 4, 3 Dice Miren que claro Pues la voluntad de Dios Clarísimo Es vuestra santificación ¿Cuál es la voluntad de Dios? Acá estamos cubriendo Otra voluntad Que nos Santifiquemos Digan vos Santifiquemos Sencillo el tema La voluntad de Dios Es nuestra santificación O sea Dios quiere que vos Seas una persona santificada Una persona pura Moralmente Emocionalmente Espiritualmente En otras palabras Mantenete puro Sin contaminaciones Morales Espirituales O emocionales Sencillo Y continúa diciendo El versículo De manera puntual A qué tipo de pureza Se refiere Vamos a leer ya Del 3 al 5 Y vamos a dismenuzar Dice Que la voluntad de Dios Es vuestra santificación Que os apartéis De fornicación Que cada uno De vosotros Sepa tener Su propia esposa En santidad y honor No en pasión De concupiscencia Como los gentiles Que no conocen a Dios Que ninguno Agravie En nada A su hermano Porque el Señor Es vengador De todo esto Como ya hemos dicho Y testificado Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia Sino a santificación Así que El que desecha esto No desecha a hombre Sino a Dios Que también nos dio Su Espíritu Santo Habíamos hablado Al Espíritu Santo No Dios Entonces el que tiene Va a entender Lo que estoy hablando El que no tiene No va a entender Ni le va a interesar Pero el que tiene El Espíritu Aquel que Dios Le está tocando Por más pecador que sea Dios le está tocando Va a entender claramente Y aún de su miseria Va a decir Aunque yo no lo practico Ni lo vivo Reconozco que ese estilo De vida es lo correcto Ahí arrancamos bien Ahí hay esperanza Hay vida todavía Acá no dice Que no tengamos Nada que ver con el sexo Eso hay que aclarar Y recontra aclarar Porque la gente quiere decir Ay ustedes Los cristianos Se reprimen Nadie dice Que te reprimas Sexualmente En la Biblia No dice No tenga nada que ver Con el sexo Dice que nuestra sexualidad Debe de ser Ordenada Sana Y comprometida Ordenada Sana Y comprometida Dice que debemos De apartarnos De todo aquello Que sea perverso ¿Qué significa perverso? Desviado Que no está dentro De los parámetros Normales Ni para nuestro cuerpo Ni para la moral bíblica ¿Me explico lo que les digo? Entonces Cada cosa en su lugar Hay orden Ahora Algunos dirán Pero pastor Eso a mí me aburre No me gusta Entonces quiere decir Que ya la pornografía Y la inmoralidad Carcomió tu corazón Y hay que sanarte Para que te vuelva a gustar Lo que es normal Por ejemplo Yo no me drogo Y mucho acá no Yo no pienso en drogarme Para mí una noche de fiesta No necesariamente Tiene que terminar en droga Porque a mí no me interesa O en alcohol Pero hay gente que dice Que si no tomamos alcohol Y no morimos ahí En el intento No nos divertimos Yo me divierto mucho Y no necesito tomar alcohol Yo me divierto mucho Y no necesito drogarme Entonces Al drogarme Yo no estoy demostrando Que soy libre Sino que soy esclavo Porque necesito Una estimulación Que me lastima Para poder sentir placer Una estimulación externa Que sale Que no está en mi corazón Y en mi mente Necesito activarme Por afuera Para lograr plenitud Eso es ser esclavo Porque daña tu cuerpo Daña tu mente Daña tus relaciones Así también Cuando uno necesita Perversiones sexuales Para alcanzar placer Quiere decir que está dañado En alguna área Que le impide ser libre Y poder disfrutar Lo que Dios estableció Y lo que la misma naturaleza nos dio Me estoy explicando Lo que les digo gente El que quiere entender Va a entender El acto sexual y moral Hermanos Acarrea consecuencias Morales Emocionales Espirituales Y físicas Y contamina Nuestro espíritu Para entender La voluntad de Dios La persona que vive O practica Inmoralidad sexual Tiene el oído encallecido No puede entender La voluntad de Dios No puede No puede Por ejemplo La inmoralidad sexual La promiscuidad Por dar La más liviana De todas las inmoralidades Acarrea por ejemplo Enfermedades venéreas Enfermedades emocionales La gente se enferma Crea vacío En su corazón Yo no conozco Una persona Por ejemplo Que me diga Mira yo pastor Soy fiel a mi esposa Ella conmigo Los dos Bien Solamente yo Estamos juntos Y por culpa de eso Ahora estoy enfermo De gonorrea De sífilis ¿Entiendes? Imposibles No hay consecuencia Pero cuando uno Es promiscuo Hay consecuencia Y así puede poner El pecado Que te venga en mente Pero cuando vas a hacer Las cosas como Dios ordenó No hay consecuencia Hay millones de personas Que te pueden testificar Soy fiel a mi esposa No practicamos Ni una perversión sexual En la cama Tenemos una sexualidad bíblica Disfrutamos intensamente De ese momento Es un involucramiento Espiritual Emocional Físico Una exclusividad Porque eso también Tiene su erotismo La exclusividad Saber que Como dice el cantar El cantar Mío es mi amado Para mí Mío es el mío 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 Yo nomás Entonces hay un Eros ahí especial Algo afrodisiaco Que solamente Pueden experimentar Aquellos que tienen Un corazón sano Y comprometido Con su pareja Entonces Es importante Y el Señor Nos dice Que nos apartemos De inmoralidad Porque esto Encallece Nuestra sensibilidad Para oír su voz Nos vuelve Cada vez más rebeldes Escuchen Y egoístas La inmoralidad sexual Te vuelve cada vez Más egoísta Quería hacer Bolo tuyo Violentar a tu pareja No te importan Las consecuencias Que acarren En su corazón En su cuerpo En su sentimiento En tus hijos Así es la perversión sexual Los pecados sexuales Acarren muchas más Consecuencias De lo que podemos ver Te aseguro Escapan por lejos Las consecuencias De los pecados sexuales A nuestro control La gente nomás Cree que puede controlar No puede controlar Cree que Otra de las voluntades Generales de Dios Es que tratemos A otros con justicia El primero Es que seamos Moralmente limpios En nuestra sexualidad El segundo punto El Señor nos dice Que tratemos A otros con justicia Escuchen En el medio Un mundo tan injusto Como el que vivimos De tantas palabrerías Difamaciones Intrigas Mentira Engaño Estafas Esos son pecados Inmorales Que dañan Nuestra relación Con otro Y trae dolor A la sociedad El cristiano Debe de ser Una persona Que trate A todos Con justicia Primero Estadio En el que No agravie Ni engañe En nada A su hermano Porque el Señor Es vengador De todo esto Como ya hemos Dicho Y testificado Esto es un asunto Serio En medio De un mundo Tan injusto Y lleno De impunidad Como el que Vivimos Nosotros El hombre Tal vez No castigue Pero a Dios No se le pasa Un engaño No se le pasa ¿Por qué no puedo prosperar? ¿Y tus deudas? Vos no podés Edificar tu felicidad Sobre la ruina De otro Eso es un principio Básico Le dije eso A aquella mujer Que contó el testimonio Que admitió Ser el motivo Por el cual Un hombre Dejaba a su familia Y que ella creía Que era la voluntad De Dios Porque se amaban No podés Edificar tu vida Sobre el escombro De otra Hay que limpiar El terreno Y poner los cimientos O no podés Destruir A dinamitazo Un hogar Y con todo Lo escombro encima Querer establecer Tu felicidad encima Es imposible No lo vas a lograr Así también En la economía Que justamente Eso estábamos hablando Hace rato Hay que tratar Con justicia A la gente Todos fallamos Todos somos mal hablados Todos somos injustos Al hablar de la gente Pero especialmente Aquellos que tienen Capacidad De administrar justicia ¿Quiénes son ellos? Abogados Jueces Periodistas Políticos Pastores ¿Por qué? Porque al ser nosotros Personas que ejercen Autoridad Ya sea por lo que decimos Porque la gente Aprecia nuestra opinión Y nos escucha Y nos cree Tenemos que tratar De ser justos Con los demás El Señor Es el que va a pagar A cada uno Conforme a lo que haya hecho Entonces no sea Desproporcional Porque hay gente Que es desproporcional En los castigos Cierto Le dañaron Pero es desproporcional En su respuesta Eso es injusticia Eso es ira Y tenemos que aplacar Nuestra ira Si alguno está oyendo Pesadamente Estos consejos Que hablé hasta ahora En estos 10 minutos De la vida sexual De tratar con justicia A otros De no difamar De no ser egoístas De no hablar de más Quiero que sepas O que está diciendo Por ejemplo Estas reglas Que está dando el pastor Son represivas Son arcaicas Reglas morales De la edad media No me gusta No me interesa Si sos una de esas personas Quiero decirte Que el siguiente versículo Es para vos Mira lo que dice El 8 Así que El que desecha esto No desecha a hombre Sino a Dios Que también nos dio Su Espíritu Santo El que desecha Este consejo Que he leído En el contexto No me está desechando A mí ni a la iglesia Está desechando A Dios mismo ¿Y por qué digo esto? Porque hay gente Que dice Yo creo en Dios Pero esas son estupideces Yo creo en Dios Pero con esas tonterías No me vengas Entonces no estás desechando Yo no soy de tu religión No, es religión Yo no pienso como vos No, es como yo Es lo que Dios dice Entonces una persona Porque es importante No evaluemos Que en este momento Haya dicho O antes de que yo hable Esta palabra Diga Todo lo que este tipo dice Es una tontería Bueno, no desechaste A mí Ni a la iglesia Ni a hombre Desechaste a Dios Porque la Biblia dice El que desecha esto No desecha a hombre Sino desecha a Dios El cual también nos dio Su Espíritu Santo Nuevamente acá Habla del Espíritu Santo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo Como dijimos En el mensaje anterior Solo aquellos Que están llenos Del Espíritu Santo Pueden entender Pueden desear Y hacer Mandamientos De Dios Solamente los que están En el Espíritu Santo Pueden hacer eso El que ama La palabra de Dios El que es de Dios Ama la palabra de Dios Habíamos dicho anteriormente Solamente una persona Tenga el Espíritu Santo Vamos a leer de vuelta Romanos 8, 7, 9 Ya lo leímos Pero vamos a leerlo Una vez más Para que entendamos Que una persona Que rechaza Estos consejos Dios no está con él Y mucho menos Le va a decir ¿Cuál es su voluntad? Romanos 8, 7, 9 Por cuanto los designios De la carne Son enemistad Contra Dios Porque no se sujetan A la ley de Dios Ni tampoco pueden Y los que viven Según la carne No pueden agradar a Dios Los que viven Según Los parámetros Morales del mundo O inmorales Mas vosotros No vivís Según la carne Hablan los creyentes Sino según el Espíritu Si es que el Espíritu De Dios Muere en vosotros Y si alguno Advierte No tiene el Espíritu De Cristo No es de él Habíamos dicho Que si alguien dice Yo tengo a Cristo Tené el Espíritu Santo Y que si alguien dice Yo tengo a Cristo Pero rechazalo Que el Espíritu Santo Revela en su palabra No tené a Cristo Estás perdido Estás aún en tu delito Y pecado Estás muerto espiritualmente Y la ira de Dios Está sobre tu vida Eso dice la palabra No lo digo yo Y volviendo al punto anterior De tratar con justicia A la gente La Biblia dice Que el que maltrata A la gente Realmente está maltratando A Dios No tenemos que ser Ásperos Y dientes Podemos enojarnos Airados pero no pequeños Dice la Biblia ¿Cómo es eso pastor? No sé Yo me he peleado muchísimo Hace con mi esposa Discutido No he peleado Me discutí Y a veces Candente está ahí Pero preguntar A mi esposa O a mis hijos Si alguna vez Escuchó que a su mamá Yo le ofendí Le traté indignamente Le maltraté Verbalmente O físicamente Nunca Ya el mismo grito Ya es un pecado Si uno Acostumbra hacer eso Pero yo puedo irarme Soy un ser humano Un sentimiento Así como la alegría La tristeza Pero no pecar Enojate Está bien Hay cosas que merecen Tu enojo Y tu advertencia Pero no peques Airate Estoy cansado Esto Y bueno Y bueno Y decirlo Pero no diga Y no vales Para nada Y sos una basura Y sos una Cuidado Ahí ya estamos pecando Y te enojaste bien grande No pecaste No le ofendiste No le maltrataste Dijiste las verdades fuertes Te enojaste La gente se dio cuenta Pero esa noche Se arregló el tema Porque no se tiene que poner El sol Sobre tu enojo Esa es una persona libre Esa es una persona libre Volvamos a 1 Pedro 2.13 Por favor 1 Pedro 2.13 Esto es otra voluntad de Dios Vamos a leer Miren Aquí vamos a tocar cosas Bastante Más todavía en este tiempo Por causa del Señor Someteos a toda institución humana Ya sea al Rey Como a Superior Por causa del Señor Ya a los gobernadores Como por los enviados Para castigo De los malhechores Y alabanza De los que hacen el bien Porque esta es La voluntad de Dios Que haciendo bien Hagáis callar La ignorancia De los hombres insensatos Bueno Vamos a contextualizar esto Acá dice Porque esta es la voluntad de Dios El contexto habla De ser personas Sujetas Respetuosas Y sometidos A las diversas autoridades A los padres A los maestros A los pastores Si sos miembro de una iglesia Si sos un No sé De otra religión Al líder Espíritu de tu religión O de tu iglesia Patrones Autoridad civil Etcétera Este versículo En particular Nos alienta Claramente A ser personas Sujetas A ciudadanos Los mejores ciudadanos Que podamos ser Un joven Por ejemplo No quiere escuchar A su papá A su mamá Él sabe más Que todo el mundo Pocas cosas Son tan difíciles De digerir Que un joven Arrogante Que no quiere oír La voz de sus padres Yo ya sé todo 15 años Y te habla Con altivez Y vos Es difícil Entonces ¿Cómo va Ese joven A entender La voluntad de Dios? Yo conozco jóvenes Que creen Que están ahí En el centro Del trono de Dios Pero son ingratos Con sus padres Son rebeldes Con sus maestros No aceptan consejos Y creen Y ahí están Engañados Porque creen Que están sujetos A Dios Pero ni siquiera Están sujetos A la autoridad Que le estableció A sus padres A sus maestros A una policía De tránsito Cierto Vos decís Son corruptos No todos Pero la mayoría Bueno Yo aprendí eso Y me libró De muchas cosas Muchas veces he contado Cuando un policía De tránsito Me para Le saludo Lo bien Señor oficial Buenos días Acá está esto Todo bien En enorme respeto Y muchos me han dicho A mí nunca Nadie me trató Así como vos Me dice Adelante Váyase Siga O te perdono Cruzaste a la izquierda Y no tenía que ser Pero Reconocerse Ahí Eso vale Andá nomás Me dice Nunca yo Yo no experimenté Nunca que un policía Me diga Dame tanto Y te dejo pasar Porque el que da respeto Recibe respeto Pero cuando ya va parando El auto Y viene el policía Porque fallaste Porque fallaste Nomás Ya no fallaste Y le recibí Lo a los diez metros Ya mueven De bandidos De ladrones Ya preparate papito Y si te pide plata Testificarle Hermano Yo soy creyente Entiendo que a lo mejor No van a mucho Y que tenga una tentación Para vos Un doscientos mil Vanilles Pero eso te va a ensuciarse Ah por eso el país Está como está hermano Multámano más bien Algo vas a marcar En su corazón Yo creo Que a lo mejor Te va a decir Tome señor Y váyase De vergüenza a lo mejor Pero si te multa Lo mismo No importa Es la voluntad de Dios Y anda y paga Porque hiciste La voluntad de Dios Y te está acercando Más su propósito No es fácil hermanos Claro que no es fácil A veces Cuando yo me voy Me iba antes Con mi pastor Él me impartió algo Le dijo Una persona Pastor Y cruzándome allá Pastor No es un acto Es amor Si hago eso Me dijo Es amor Y después yo entendí Un acto de desamor Puedo ocasionar un accidente Puedo acarrear desgracia Somos rebeldes Si vos empezás a mirar Estudiar lo que es la sujeción Vas a empezar La autoridad Vas a empezar a ver rebeldía Por todo lado Vas a ver rebeldía Entre los alumnos Entre los profesores Entre los padres Entre los hijos Entre las autoridades Vivimos en un mundo Muy desordenado E incluso sociedades Más seculares Que las nuestras Que han aprendido Este principio De sujeción A las autoridades Viven de manera Más ordenada Y más tranquila Que nosotros Porque hay orden Hay justicia Esto beneficia A toda una sociedad La voluntad de Dios Es que hagas callar A los difamadores Por tu limpia conducta Ahí está Porque esta es la voluntad De Dios Que haciendo el bien Hagáis callar La ignorancia A los hombres insensatos Las sociedades Que funcionan En base al respeto Y a las autoridades A las autoridades Y esta a su vez Respeto a las leyes Son las que mejores Funcionan Y es donde hay Más justicia Y oportunidad En forma más detallada Hay personas Que no quieren sujetarse A nada ni a nadie No aceptan consejos La Biblia define A estas personas Como sabios En su propia opinión Y de manera menos poética Los llaman necios No oyen a sus padres No oyen a sus cónyuges Son altivos ¿Por qué ven altivos? Voy a decir Ademanes Como A cualquier persona Que le quiera Hacer volver A su error Menosprecian Desobedecen Flagrantemente Los mandamientos Al Señor Le someteo Lo uno a lo otro En el temor de Dios Efesios 5.21 Someteo Uno a otro En el temor de Dios El Señor dice Que la cuna De esta actitud De la insujeción Es el orgullo O la dureza De corazón Y los orgullosos No cuentan Con su gracia Dios resiste Al soberbio Y da gracia A lo humilde Un padre Que tiene un hijo Rebelde Tiene que mirar Y decirle A mi hijo Sé más humilde Sé más humilde Un maestro Si hay acá Y tiene alumnos Díganle Sea más humilde Y menos insensatos Escuchen el consejo De sus padres En esto Vamos a ver Si somos Realmente cristianos Un marido Que escucha humildemente A su esposa Cuando le aconseja Y viceversa Incluso padres Que le escuchan A su hijo ¿Por qué no? También tienen Que decirnos Yo le digo A mi hijo De nueve años Hace unos días Le dije Papito ¿A vos te parece Que paso suficiente Tiempo contigo? Si me digo ¿Y por qué? Si Y por esto Por aquello Por lo otro Si me digo Para mi importante Por el año pasado Mi te que no paso Suficiente tiempo contigo Y yo tenía Un montón de excusas Le digo ¿En qué crees vos Que yo tengo que mejorar? Me miró así Y en esto En esto En esto Bueno Me voy a proponer Nueve años Y son 45 Pero le estoy diciendo Vos también tenés criterio Mi hijo No tenés un déspota De padre Está también Por lo menos Va a ser una brecha Esperanza Una luz al fondo Del túnel Si te pregunto Eso pues ya es por algo ¿Verdad? Entonces Eso da paz A la grey A la familia Da paz Y eso a su vez Da paz a la oficina Si hay un jefe así Da paz A la iglesia Si hay un pastor así Da paz Al país Si hay un presidente así Por decirte Y cada uno En su lugar Pero cuando hay soberbia No hay nada más que hacer Lo único No espera Dolor Y ruina ¿Qué busca la mayoría De las personas Que En los que dicen Ser cristianos? La gente que no No cree No le importa Nada de Dios ¿Qué busca En el creyente De la oficina En el creyente Del colegio En el creyente Del barrio ¿Qué busca? Que falle Para hablar Con autoridad De él A los pastores Que falle Hay Que hay Algo ahí Que Y le contó No van a ver encima ¿Es así? Entonces Tenemos que alejarnos De los errores Y viviendo Como estoy diciendo Hasta ahora Nadie te va a poder señalar ¿Qué tenés que hablar Vos en contra De mi trato Con los demás? ¿Qué tenés que hablar Vos en contra A mi actitud Ante la queja? ¿Qué tenés que hablar Vos en cuanto A mi matrimonio? ¿Qué tenés que hablar En cuanto a mi diligencia A la hora de trabajar? ¿Qué tenés que decir Vos en cuanto A los resultados De mi trabajo En mi oficina O con mi jefe O en mi empresa? ¿Qué? A ese punto El Señor quiere Que lleguemos Como cristianos Entonces Si le tenemos A Cristo como salvador Vivimos llenos De su espíritu Nos santificamos Respetamos Y amamos a los demás Somos sumisos Y humildes El último principio Que queda es este Escuchad Repito Porque es importante Acá tenemos Al sumum De todos estos tres mensajes Si vos entonces Le tenés a Jesús Como tu salvador Estás lleno Del espíritu de Dios Ya explicamos Eso ¿Qué se trata? ¿A qué se refiere? No santificamos No santificamos Respetamos Y amamos a los demás Somos sumisos Somos humildes Y cumplimos ya Todos estos principios Generales De la voluntad de Dios Hay uno último ¿Qué? De ahora en más Podés hacer Lo que querés Escuchaste lo que te dije Hacer lo que se te antoje Si cumplís Todo lo demás Que Dios Va a estar contigo Casate Viajar Hacer negocio Trabajar Si estos principios Que existé hasta hoy Gobiernan tu vida Hacer lo que se te antoja Dije Porque sos una persona Libre Sana Equilibrada Amorosa No me acuerdo Que padre de la iglesia Dijo Ama y haz lo que quieras Porque el que ama No va a buscar El daño de nadie El que ama No va a buscar Ser egoísta El que ama No va a buscar El perjuicio Ni el dolor Entonces Te repito Si Jesús Es tu Señor y Salvador Si vivís lleno El Espíritu Santo Si sos una persona Que te santificas Si respetas Y amas A los demás Si sos sumiso Y humilde Hacer lo que querés Que Dios va a estar contigo Ahora Si vivimos así Te voy a dar un versículo Bíblico Apoyo No puedo decirte Nomás una cosa Hacer lo que quieras Es con el pastor Emilio No, espera No, y si Dije eso Pero con esas condiciones Si vivimos así Muy posiblemente Todo lo que hagamos Negocios Viajes Decisiones amorosas Que tomemos Servicios que elijamos Para Dios Etcétera Será su voluntad ¿Por qué digo esto? ¿Por qué soy tan categórico? Porque la Biblia dice eso Salmo 37.4 Recién ahí Este versículo Tiene autoridad Sobre tu vida Si no No vais a usar Este versículo Para reclamar Promesas de Dios Si este versículo Lo voy a usar Para reclamar Promesas de Dios Quiero que sepas Que todo lo demás Tenés que estar cumpliendo Dice la Biblia Deleítate en Jehová Y después Y él te concederá Las peticiones De tu corazón Amén Dale un aplauso Al Señor Amén Y pastor ¿Se acuerdan Que yo prediqué ¿Qué es lo que deleita Ten Jehová? Todo lo que hablé Soy obediente Soy sumiso Amo a Cristo Le tengo a Él Vivo una vida Llena del Espíritu Santo Busco caminar Al lado del Señor De verdad De verdad De verdad Entonces si puede aplicar Deleítate en Jehová Y Él Concederá Las peticiones De tu corazón Dios dice Que si vivimos Una vida De obediencia Él pondrá Los deseos Y las motivaciones Correctas En nuestros corazones Y ya no habrá confusión Te repito Porque esto es una máxima Dios dice En este versículo Que si vivimos Una vida De obediencia Él pondrá Los deseos Y las motivaciones Correctas En nuestros corazones Y ya no habrá confusión En nuestras vidas Todas las confusiones Que tenemos en la vida Es fruto De nuestra desobediencia De nuestra rebeldía No significa Que seremos infalibles Quiero aclarar bien De ninguna manera Pero significa Que mayoritariamente Todo lo que hagamos Tendrá la bendición De Dios Y si nos equivocamos Dios quitará Lo mejor Para que crezcamos Y seamos Más que bendecidos Todo ayuda bien Para los que aman Al Señor No para todo el mundo Todo ayuda bien Para los que aman Al uno Dicen Pastor Estoy pasando Esta desgracia Por la vida Dice Todo ayuda bien Pero vos le amas Al Señor Si le amo El que me ama Guarda mis Mira lo práctico Que Hace poco Me dijo Una persona Yo le amo A Dios Pastor El no es creyente En serio Cumplí su mandamiento No pastor Bueno Es todo lo que está En la Biblia Si yo cumplo Todos sus mandamientos Voy a ser pastor Y vos sos pastor No yo Bueno Esperamos un ratito Vos sos creyente Cristiano Si Le amas a Dios Le amo Fíjate acá Él abría ahí Capítulo 15 Juan Uno de los últimos versículos Si me amáis Guarda mis mandamientos Y le leí Dos tres El cuarto Pero ella salió Corrió Ni loco Nunca más vino Es importante entender Que la voluntad de Dios No es un acontecimiento No es un lugar Donde yo me puedo ir Para hacer la voluntad de Dios ¿Qué tiene que pasar Para que yo haga la voluntad de Dios? No, no, no No es una buena situación No es tampoco Una elección ¿Hago esto o hago aquello? ¿Llevo acá o traigo acá? No La voluntad de Dios Sos vos como persona Escucha lo que te digo Escucha No es que vos decís Si yo hago esto Voy a ser la voluntad de Dios Si yo me voy allá Voy a ser la voluntad de Dios Si yo viajo a tal parte Voy a ser la voluntad de Dios Si yo me caso con Él Voy a ser la voluntad de Dios No, el Señor quiere Que nosotros como persona En todo nuestro estilo de vida Seamos la voluntad de Dios ¿Entienden lo que le digo gente? Si vos sos una persona En la condición de vida correcta Entonces podés seguir Tus deseos Y estar en sintonía con Dios Es su voluntad Si vos Tienes las condiciones de vida correctas Podés seguir los deseos de Dios Tus deseos Que van a ser los deseos de Dios Como Pedro ¿Se acuerdan? Pedro estaba cerca de Jesús Y dijo algo Jesús le dijo Esto no te lo reloj Ni me ha ido a mi padre Él dijo Yo pensé que yo no me ha ido Estoy cerca del padre De Jesús Entonces Tengo los pensamientos de Dios Vamos a resumir todo esto Y vamos a participar De la cena del Señor Romanos 12, 1 y 2 Ahí podemos resumir Los tres mensajes Que hemos dado Dice Así que hermanos Os ruego por la misericordia De Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Que es vuestro culto racional Ahí habla de pureza Y santidad No os conforme a este siglo Sino transformaos Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cual sea la buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta Acá habla Que si renovamos nuestra mente Si vivimos en pureza Vamos a Comprobar La buena voluntad De Dios Como saber La voluntad de Dios Y la voluntad de Dios Es agradable Y perfecta Mi sentido común Me dice Que viviendo la vida Que vivo en Dios Soy mucho más pleno Y feliz Y tengo mucho más paz Que viviendo una vida De rebeldía a Dios Inmoralmente Y el desorden Allá en el mundo No hace falta Ser muy inteligente Para darse cuenta de eso Ahora que la gente Se engañe Otro punto Ay yo soy feliz Y a mi manera ¿Verdad? No Eso no es felicidad Eso no es felicidad La voluntad de Dios Es un estilo de vida Y una comunión íntima Con este último versículo Y luego Nos vamos A la Santa Cena Salmo 25, 14 Miren La comunión íntima De Jehová Es con los que le temen Con los que guardan Su palabra ¿Verdad? Y a ellos Hará conocer Su pacto Su voluntad Dicen otra versión ¿A quién da a conocer Su voluntad Del Señor? A los que tienen Una comunión íntima Con Él Y comunión íntima No es yo oro Die hora al día Los fariseos lo hacían Y no tenían comunión Comunión ¿Qué significa? Común Unión Nos une cosas en común Y el matrimonio Es nuevamente Un ejemplo precioso Tenemos en común Nuestros hijos Eso no se puede más Separar Tenemos en común Lo que hemos vivido Tenemos en común Nuestro amor Y cuando la comunión Entre los esposos Es tan íntima Y muchos años seguidos Ocurre un fenómeno Muere uno Y al poco tiempo Muere el otro Hace poco Enterramos A una amiga querida De toda la vida Que 50 años he casado Hace 4 meses Tengo en el velatorio De su marido Y una mujer sana Fuerte Me llaman Murió Y me fui al velatorio Y ahí pude entender Que son uno Uno murió Y el otro Ya se va enseguida Es increíble Así también con Dios Yo sin ti No puedo vivir Y si me revelo No puedo estar contento Lezco tu voluntad Y vuelvo a venir Eso es lo que yo veo De repente gente Me gusta Terribles son Se tira y llora Se va Se tira y llora Está ahí peleando Contra la voluntad de Dios Porque Tiene una lucha Sabe que está mal Pero acá está Dios Y a veces se enoja con Dios Y dice ¿Por qué? Lo que yo no Porque Dios te escogió Alegrate en vez de llorar Rendite Repone tu arma En vez de llorar Dejate Rendite Eso fue Tienes una decisión Me rindo Hay gente Dice Me rindo Y baja Y ahí pasan las cosas Ahí viene la respuesta De Dios Amén hermanos Quiero que oremos ahora Porque ahora vamos a participar De la Santa Cena Pero vamos a tomarnos el tiempo Y vamos a arrodillarnos Y vamos a orar Cada uno en su lugar Va a entrar a cuentas Con Dios Y va a pedirle a Dios Que le ayude Que le pida perdón ¿Cuánto? Acá van a pedirse perdón Entre parejas Van a pedirse perdón Entre hijos Y padres Vamos a orar a Dios En este momento Mientras se sube el coro Mientras ministramos Vamos a traer los elementos Y luego de ese tiempo Nosotros vamos a orar Y vamos a participar De la cena del Señor Quiero que ores Sé que mi Redentor vive Y al fin sobre la tierra Reinará Aunque mi carne sea deshecha Con mis ojos Veré a mi Dios Sé que en mí El Redentor vive Y con él me levantaré Sé que mi Redentor vive Y con él me levantaré Mi corazón desfallece en mí Esperando que regrese Jesús Mi corazón desfallece en mí Deseando que regrese a reinar Aunque mi carne sea deshecha Con mis ojos Veré a mi Dios Sé que mi Redentor vive Y con él me levantaré Sé que mi Redentor vive Sé que mi Redentor vive Y con él me levantaré así que mi Redentor vive Sé que mi Redentor vive Nee que dAME Sé que mi Redentor vive Sé que mi Redentor vive Essa bada le allergy Sé que Dios Sé que mi Redentor vive Él me levantaré Y con él me levantaré Sé que en mi redentor vive Y con él me levantaré Sé que en mi redentor vive Y con él me levantaré Sé que en mi redentor vive Y con él me levantaré Sé que en mi redentor vive Y con él me levantaré Si la gente puede decir Sé que en mi redentor vive Que en mi redentor vive Y con él me levantaré Una vez más, pero quiero que prevalezca la voz de ustedes Sé que en mi redentor vive Abre tu boca, dile al Señor Y con él me levantaré Una vez más y con menos timidez declara esta bendición de tu vida Sé que en mi redentor vive Y con él me levantaré Aleluya Padre Confiado en que escuchaste, entendiste y recibiste este mensaje Que queremos orar Para que puedas sellar esa palabra en tu corazón Y que esto no se te olvide Vamos ya a entregarle a Dios Y directamente lo que sentimos De tal manera que él lleve por obra Aquello que queremos que él haga en nuestras vidas Vamos a abrir nuestro corazón a Cristo Padre, hemos entendido que tu voluntad básica es tenerte a ti A Cristo como nuestro Señor y Salvador Yo recibo Señor a Cristo, a su sacrificio Recibo lo que ha hecho en la cruz Arrepentido y humilde vengo ante ti Señor Pidiendo que tu sangre derramada en la cruz limpies mis pecados Yo renuncio a todo aquello que ofende Todo aquello que lastima mi relación contigo A Satanás y a sus obras Y recibo a tu Espíritu Santo que me guíe Y que me lleve a toda verdad Y lo hago en el nombre de Jesús Amén Si hiciste esta relación con fe y entendimiento El Señor vino a morar en tu vida Y de ahora en más La señal de que esto es así Es que vas a manifestar los frutos del Espíritu Santo Y vas a empezar a amar a Cristo y a su mandamiento Porque la Biblia dice Jesús dijo Si me amáis, guardad mis mandamientos Gracias Y si Dios permite Nos vemos el próximo domingo Señor Señor Conoces Mi corazón Aún cuando te falho Sé que me amas Con tu presencia Con tu presencia Con tu presencia Rodéame En todo tiempo Sé que me amas Sé que me amas Sé que me amas Hoy me postro ante Jesús Diste tu sangre en la cruz Diste tu sangre en la cruz Diste tu sangre en la cruz No hay otro amor igual Él murió y resucitó Sobre la muerte del sol Sobre la muerte del sol Nada me separará Mi escudo eres Mi protección Tú me sostienes Sé que me amas 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 Nada me separará El velo rasgó Un camino abrió Todo consumado es El velo rasgó Un camino abrió Todo consumado es Aún en tormentas O tempestad Tú estás conmigo Sé que me llama Sé que me llama Hoy me postró ante Jesús Diste tu sangre en la luz No hay otro amor igual Él murió, resucitó Sobre la muerte pensó Nada me separará Nada me separará No hay otro amor igual